Fue una de las 50 medidas para los primeros 100 días de gobierno. La delegada presidencial para la reconstrucción, Paula Fortes, entregó a la presidenta Michelle Bachelet tres informes que dan cuenta de los avances y tareas pendientes en las zonas afectadas por desastres naturales. Es el caso de la erupción del volcán Chaitén en 2008, el terremoto de 7,7 grados que afectó a Tocopilla en 2007 y todas las áreas que resultaron devastadas con el 27F. Nosotros no queremos entrar aquí en la discusión de los números porque no tiene sentido. Yo estoy segura que el gobierno anterior hizo un esfuerzo grande y ahora nosotros en este gobierno lo que tenemos que hacer son dos cosas, terminar lo pendiente y nuestra tarea ahora en ese sentido es teniendo el diagnóstico de resolver los problemas. Se refiere a las áreas de vivienda y salud donde se presentarían las mayores diferencias con las cifras del gobierno anterior. El grado de avance que ellos informaban de un 90% en la práctica es de un 82%. Y en el caso de salud tenemos un 59% de avance y nunca un 100%, es decir, nunca se recuperaron la totalidad. Tareas pendientes que según la ministra de Vivienda no complicarían la reconstrucción del terremoto de Iquique y del incendio de Valparaíso. Catástrofes que sucedieron a pocos días de asumir el actual gobierno. Sí estábamos preparados para tener que asumir una parte del proceso de reconstrucción. Lo que no sabíamos era la magnitud de aquello y en la medida que vamos trabajando también vamos advirtiendo las complejidades. Pero bueno, es parte de nuestro hacer, es parte de nuestro trabajo. En el caso del 27F existirían 39.000 viviendas por construir y otras 10.000 que deberán ser reparadas por problemas estructurales, cifras que las anteriores autoridades ponen en cuestión. Sería bueno ver cuáles son esas familias y ver cómo aparecen en dos semanas, porque hace dos semanas atrás la presidenta Bachelet, cuando habló cierto discurso del 21 de mayo, hablaba de 22.000 viviendas de construcción y ahora habla de 39.000 viviendas de construcción. Acá no se hicieron viviendas de COPEBA, no se hicieron viviendas de Nailo, se hicieron viviendas buenas y lo más importante, en la mayoría de los casos, en el mismo lugar donde vivía la familia. Resultados que también polarizaron a los parlamentarios. Michelle Bachelet no fue capaz de reconstruir Tocopilla, que fueron menos de 2.000 viviendas, y ella va a venir a dar clases como se construyen 200.000. El gobierno del presidente Piñera entregaba mensualmente más de 4.000 viviendas, eso es más que todas las viviendas que se quemaron en Valparaíso. ¿Qué hicieron en un mes? O sea, eso no guarda ninguna relación. Es lo mismo como el engaño que hacía el gobierno del presidente Piñera, decir que entregó más subsidios habitacionales que el gobierno de la presidenta, cuando eso era falso. Pudieron haber entregado más subsidios, pero eran subsidios para reparar viviendas. Eso no significa que todo lo que se hizo en el gobierno anterior esté bien hecho, y en consecuencia nos permitirá a la oposición actual manifestar también nuestras críticas a aquellas cosas que no se hicieron bien. Será durante los últimos días de junio y que el gobierno comenzará con el plan definitivo de reconstrucción en Valparaíso e Iquique, el que deberá levantar casi 3.000 viviendas en la quinta región, y al menos 1.300 en el norte grande. Carolina Vélez, CNN Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!